Radio XCJV 96.3 FM Transmite 30.000 watts de potencia Desde el Edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite 3.000 watts de potencia Desde el Cerro de la Escalera Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHVJL 91.9 FM Transmite 50.000 watts de potencia Desde Océano Pacífico 201 Colonia Palmar de Aramara Puerto Vallarta, Jalisco, México Radio Jalisco Radio El encuentro con la armonía vocal Ilumina los colores del planeta Corus Queda con ustedes Ricardo Rodríguez Inicianos Vor Zeiten, vor Zeiten gab es ein Land Wo die Nacht immer dunkel unter Himmel Wie ein schwarzes Tuch Darüber gebreitet war Denn es ging dort niemals Denn es ging dort niemals Der Mond auf Und kein Stern Und kein Stern Und kein Stern Der Mond auf Und kein Stern Der Mond auf Hola, muy buenos días ¿Cómo están? Yo estoy muy contento De estar aquí Nuevamente con ustedes En su programa Corus Estamos de regreso Para seguir presentando Música Para seguir haciendo Esto que es La música coral En todas sus manifestaciones En todas las épocas En todos los idiomas En todos los estilos Música coral Esto es Corus Y bien Vamos a empezar el año Con uno de mis Compositores favoritos Vamos a Platicar otra obra más De Karl Orff Este célebre compositor Alemán Nacido en Munich Y que bueno Vino a revolucionar La música El siglo pasado Nació a finales Del siglo XIX Y en Y en el siglo XX Pues fue donde hizo Toda su Su carrera Ya hemos platicado En otros En otros programas Que hemos dedicado A este célebre compositor Que a él le tocó vivir Cuatro épocas Muy fuertes Y que marcaron La historia Universal De la humanidad En Alemania A él le tocó vivir La época De La época Cuando todavía Era un imperio El imperio alemán Le tocó vivir La Alemania nazi La Alemania La posguerra Y la Alemania moderna Y todo esto Se manifestó Pues en En toda su obra Y esto desde el principio Cabe mencionar Que Karl Orff Bueno Eh Alguna vez Cuando hizo Su obra más conocida Que se llama Carmina Burana Mandó destruir Todo lo anterior Él comentó Que era lo mejor Que había hecho Y que no quería Saber nada más Afortunadamente No le hicieron caso Y fue un Brote de locura Que se le olvidó Entonces bueno Hoy vamos a presentar Dermond Esta obra De Karl Orff Que es Bueno La traducción Es La Luna Y bueno Es una ópera En un acto Con música Y libreto En alemán De Karl Orff Basado en un cuento De hadas De los hermanos Grimm El compositor No la describe Como una ópera Sino como Un pequeño Teatro del mundo Y esto es algo Que Vamos Es por eso Que mencionábamos Que Karl Orff Es uno de los pioneros De la música Del mundo Porque se incorporaba Instrumentos De todos lados Diferentes idiomas Y es un precursor En esto De la música Del mundo Que tanto se menciona Hoy Y que tiene Tanta moda Esta obra Tiene una duración De una hora Y se estrenó En 1939 En la ópera estatal De Baviera De Munich Bajo la dirección De Clemens Krauss Hay que mencionar Que de 2005 A 2010 Solo se ha representado En tres ocasiones Según datos De la ópera base Bien Vamos a escuchar Este Esta pieza Que se llama Vor seiten gab es ein land En el pasado Había un país Vor seiten Vor seiten Gab es ein land Wo die Nacht Und kein Stern Und kein Stern Und kein Stern Schlaf und der Welt Hatte das nächtliche Licht Nicht ausgereicht Aus diesem Land Aus diesem Land Gingen einmal vier Und kein Stern Und kein Stern Und kein Stern so glenzend wie die Sonne wahl. Había una vez, una tierra, en donde la noche era totalmente oscura, y el cielo era como una vestimenta negra, sin estrella alguna para que así brillara más la luna. Un día, cuatro jóvenes vinieron de otro país, a donde un globo radiante iluminaba el cielo en la noche, la luna. Esta historia dice que el alcalde de esa población compró el globo radiante y lo colgó en un roble por la cantidad de tres taleros. Supongo que esos taleros eran la moneda del tipo de cambio en ese país, en esa tierra imaginaria que inventó Karl Orff. Entonces, pues se colgó por tres taleros, mientras los campesinos saciaban su sed en la posada. Vamos a escuchar otra pieza más de esta composición de Karl Orff, este Singspiel, porque eso es lo que es. No es una ópera, es un Singspiel, vamos a hablar de eso más adelante. Y esto se llama, Was ist das für ein Licht? ¿Qué tipo de luz es esa? ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! 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 Escuchamos esta pieza, como una pieza de taberna, muy clásico en Karl Orff, muy clásico, muy típico, la temática que él manejaba en la taberna y también en otras obras, también en otras obras abordó este tema, que bien, si bien podemos, escuchamos las voces de dos o tres barítonos bajos y barítonos acompañados por coro, estos barítonos están representados en el granjero, en el primer granuja, así está descrito en la obra, primer granuja, o sea, uno de los que se robó la luna y el segundo granuja, entonces estos tres, estas tres personas están representadas como barítonos y son los que se escuchan ahí alegando y ahí brindando y gritando en la taberna. Bien, bueno, hay algo de Karl Orff también que es muy, independientemente de la taberna y todo ese asunto, también Karl Orff demuestra muchísima, demostró mucha espiritualidad, muy a su forma, muy en su particular visión de la vida, en su teatro del mundo, en su teatro global, mostró mucha espiritualidad en el sentido de los personajes que también participan en sus óperas, en sus teatros del mundo, en fin, en todas las obras que él manejó para voces y orquesta, así está, es por eso que les comento, porque esto que sigue, es cuando entra San Pedro, según Karl Orff, San Pedro, un hombre viejo que mantiene orden en la tierra, se da cuenta de que los cuatro muertos, junto con otros, despiertan a causa de tener con ellos trozos de la luna, así que no estaban muertos, andaban de parranda, divirtiéndose, jugando cartas y otras actividades, entonces decide bajar al inframundo, junto con el guardián de los cielos y les dice a todos, escuchen todos ustedes muertos, no sonarán más campanas, no habrá más revelaciones, no más castigos, ustedes no harán nada más que dormir, y así fue, y entonces regresó la luna a su lugar, vamos a escuchar algo más de esto que se llama So Hanging Auf, así que cuélguelo. ¡El ¡Gracias por ver el video! 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 Orff originalmente pensó en esta obra como un espectáculo de marionetas había pensado en esto también como un espectáculo para los niños en donde el escenario está dividido horizontalmente en dos mitades la tierra y los personajes en esta obra son el narrador que está caracterizado por un tenor San Pedro, que es un bajo, el granjero, barítono, el primer granuja, como les comentaba, barítono, segundo granuja, barítono, el tercer granuja es un tenor, el cuarto granuja es un bajo y el casero que es un papel hablado, por eso es que esto es un singspiel, porque en realidad es un teatro bueno, vamos a comentar más de esto, lo que es un singspiel, que es una pequeña obra de teatro o un tipo de ópera popular, a diferencia de la ópera, las formas musicales son más simples las áreas menos complejas y los recitativos son hablados entonces es una mezcla de una obra ópera cantada que se podría decir que la ópera es una especie de teatro cantado y bueno, mezclado con teatro hablado, como les comentaba, por eso hay un narrador hay un narrador en esta obra vamos a escuchar esta pieza que se llama Aledir Ringsumsten, todos los que estamos alrededor madrigo saludo bon madrigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues escuchamos esta pieza de Karl Orff todos los que estamos alrededor y vamos a escuchar esta otra pieza que se llama Y cuando la luna estaba brillando ahí ¡Gracias! 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 mejor pues es su apellido, que fue maestro de capilla en el Vaticano y que bueno, todas sus obras, hay una misa que le dedicó al Papa Marcello, la recomiendo ampliamente, se llama Papa Marcello, él era el Papa cuando él llegó al Vaticano como maestro de capilla y el Papa Marcello falleció y esa misa se la dedicó a él, se llama Papa Marcello, entonces esta podría ser una de aquellas, pero obviamente que lo que se toca cuando un Papa fallece, pues es una misa de requiem y bueno, yo tengo muy fresco el recuerdo cuando pasó lo del Cardenal Posadas, en esa época se cantó el requiem de Perozi, en la misa de cuerpo presente en la catedral, el coro de la Escuela de Música Sacra, se cantó el requiem de Perozi y es un requiem muy emotivo, hay una parte que dice muy dramática, muy melódica y es muy probable que ese requiem de Perozi sea el que se ha estado interpretando en las muertes de los papas, cuando menos del siglo, de mitad del siglo pasado a lo que va, a la fecha, pero es un dato que sí voy a investigar bien y el siguiente programa se los comunico. Vamos a un corte y regresamos con más música de Carl Orff Dermond. Encuentro de Voces Corus Se parte de nuestras redes sociales, síguenos en Twitter Arroba C7 Jalisco Entérate de la programación y la información más destacada al momento Contáctanos en Arroba C7 Jalisco Queremos estar más cerca de ti En medio del caos Cuando todo alrededor es sintético Volátil Desechable Surge Orgánico Donde el rock y otros géneros se vuelven totalmente acústicos Orgánico Las texturas inalteradas de la música Viernes, 6 de la tarde 96.3 FM, Guadalajara 107.1 FM, Ciudad Guzmán Jalisco Radio Radio Educación presenta He venido desde el rancho de Canán Solamente para pedirle su permiso Pues oye lo que te voy a decir Las tierras flacas Adaptación radiofónica de la novela del jalisciense Agustín Yañez Novela que describe a un pueblo jalisciense que posee un sentido trágico de la vida Y se proyecta la sabiduría popular Escúchala de lunes a viernes 7.30 de la mañana 630 AM Guadalajara 1080 AM Puerto Vallarta Jalisco Radio El mundo de la música La música del mundo La música del mundo La música del mundo Jalisco Radio Odisea vocal Corus Muy bien amigos estamos aquí de regreso en su programa Corus Con esta obra de Karl Orff Que se llama Dermond La luna La representación de esta obra Dermond Se hace con un árbol de avellana En el centro Estamos hablando del escenario En el centro divide la tierra en dos partes idénticas Así Con la diferencia de que uno es el mundo terrenal Y la otra el inframundo En las dos están el roble y la posada por ejemplo Está idéntico los dos escenarios O sea hace una dualidad Karl Orff Como les comentaba hace unos momentos El término ópera No es exactamente donde podemos clasificar esta obra Pues hay muchos elementos de Singspiel Que como les comentaba Es una pequeña obra de teatro O un tipo de ópera popular A diferencia de la ópera Las formas musicales son más simples Las áreas menos complejas Y los recitativos son más hablados Se trata de un género teatral Típicamente alemán Eso es lo que es un Singspiel Todo esto comparable Por ejemplo a la ópera cómic En Francia O a la ballad ópera En Inglaterra Fueron géneros que surgieron paralelos A estos géneros A este género de Singspiel Que les estoy comentando O a la zarzuela En España También la zarzuela Tiene que ver mucho con el teatro Tiene mucho que ver con la música Por supuesto Y con la música cantada Y coral Pero además Tiene que ver con El teatro hablado Entonces es una mezcla De teatro hablado Y cantado Al igual que la zarzuela Al igual que Al igual que La ópera cómic Esto es el Singspiel Es el equivalente A la música A la ópera Más bien A la obra de teatro Cantada y hablada En Alemania En Alemania De aquellas épocas Y como les comentaba Hace unos momentos Karl Lorf Pues fue un músico Muy cosmopolita Fue un músico Muy Que le gustaba Incorporar instrumentos De todo el mundo E idiomas Lenguas Sabemos que Bueno Podemos hablar De otras obras Podemos hablar De Por ejemplo De El triunfo De Afrodita Que es Que es parte De la trilogía De la trilogía Triunfi Según Karl Lorf En donde El triunfo de Afrodita Aborda el griego Aborda el alemán antiguo Aborda el latín Este El francés En fin Bueno Un músico muy Como les comentaba Muy cosmopolita Lo mismo pasa En En otras obras Como Die Kluger Que es La astuta Que se asocia mucho Con esta De Dermont Pero no tiene nada que ver Son dos obras Distintas Totalmente La astuta También es Una obra En la que usa Muchos Lenguas Muchos idiomas Podemos hablar El triunfo De Afrodita De Klug También Por supuesto En Pues en Su célebre Carmina Burana Que maneja También Latín Antiguo Francés Antiguo O sea Provenzal Francés Francés Pues Regular El francés Que se habla A la fecha En fin Y por eso Esto lo estoy mencionando Porque Vamos a escuchar Una pieza En latín Vamos a escuchar Una pieza En latín De esta obra De Hermón Que se llama Floret Silva Undique Las flores Del bosque Por todas partes Las flores ¡Gracias! 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 Muy bien, pues escuchamos esto que se llama Floret Silva und Dicke en latín, que bueno, escuchamos algo de latín pero también se escucharon gritos en alemán, en fin Karl Orff pues era realmente un músico del mundo, un ciudadano del mundo, lo más increíble de todo es que en una época de total represión nazi, de total intolerancia a otras razas y a otras formas de creer, es increíble que Karl Orff haya florecido en ese pues en ese entorno de intolerancia como era la Alemania nazi es increíble, doblemente meritorio para Karl Orff haber sobrevivido y haber hecho toda esta música, música del mundo dentro de la época de la Alemania nazi bien, el concepto de música y drama de Karl Orff transforma al escenario en un espacio que acoge todas las posibilidades y hace que todo sea posible logrando su tan mencionado Teatrum Mundi en su favorito símbolo la rueda de la fortuna que tanto, de la que tanto hablaba es donde utiliza todos los lenguajes el vulgar lenguaje de la taberna por ejemplo vamos a beber personificando en los cuatro personificado en los cuatro ladrones y por otro lado podríamos hablar del lenguaje formal personificado en San Pedro y tomando al guardián de las puertas del cielo definitivamente en las obras de Karl Orff no son una persona sino toda la humanidad realmente es lo que lo que mucha gente afirma a los especialistas él fue pionero en lo que hoy llamamos música del mundo por su universalidad y por su instrumentación y claro por supuesto por sus armonías vamos a escuchar esta vamos a escuchar esta pieza que se llama Tanz der Totten El baile de los muertos amigos y 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 ¡Gracias! Muy bien, vamos a escuchar más de esta genial obra de Karl Orff, Der Mond, afortunadamente no se destruyó como él pidió que se destruyera todo después de haber hecho Carmina Burana, afortunadamente la tenemos con nosotros y es una obra hermosa. Vamos a escuchar esto que se llama Der Vind is Good, el vino es bueno. Der Vind is Good Der Vind is Good, der Mond gen hell, ich bin nicht wilder von der Stell, seit langem war ich nicht so froh, hier bleibe ich, hier gefällt mir so. Der Vind is Good, der Vind is Good, der Vind is Good, ich fühl mich hier so ganz zu Haus, zieh gern auch meine Stiefel aus. Der Vind, der Vind is Good, der Vind isiner, Zhu共zwald ist Wstadzern, zu Ostendlich! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial, Carlos! Simplemente genial, sublime. Vamos a seguir escuchando más porque se nos acaba el tiempo. Vamos a escuchar esto que se llama Magister Sauber, que es hechizo mágico. Magister Sauber Magister Sauber Bien, esto fue hechizo mágico de Dermont de Karlorff para trompas y corno francés y trompetas. Es lo que se escucha. Y es de las pocas piezas instrumentales de esta obra coral que se llama Dermont de Karlorff. Bien, pues vamos a despedirnos con esta hermosísima pieza, lo que queda del programa, que se llama Ah, ahí está la luna y está hecha para un pequeño coro de niños. Hasta pronto, nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! Ach, da hängt ja der Mond. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!